proclamó el Día Mundial de la Lengua Romani, reconociendo la aportación de esta lengua al rico patrimonio lingüístico y cultural del mundo y que debe ser preservado. El 5 de noviembre se reunieron en Zagreb para conseguir que fuera reconocida de forma oficial en los países. Es de origen indoeuropeo y se habla en casi todo el mundo. La lengua romani ha influido en el vocabulario de muchas lenguas, entre ellas el castellano. En 2015, la UNESCO proclamó el Día Mundial de la Lengua Romani, reconociendo la aportación de esta lengua al rico patrimonio lingüístico y cultural del mundo y que debe ser preservado. El 5 de noviembre se reunieron en Zagreb para conseguir que fuera reconocida de forma oficial en los países. Es de origen indoeuropeo y se habla en casi todo el mundo. La lengua romani ha influido en el vocabulario de muchas lenguas, entre ellas el castellano. Así si Orives. Tai a mi familia cuanto la quier.. En 2015, la UNESCO proclamó